La noche cubre ya tu despedida y una canción amarga mi tristeza La noche ya se va, un nuevo día y un mundo le da vuelta a mi cabeza Haciendo un inventario de mi vida no logro comprender en que he fallado Te quiero, te quiero vida mía, media hora de novios ya estaba ilusionado Aunque pensándolo bien Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi botanita, bailo una cumbia, busco otra novia Me voy pa'l antro, pongo un cigarro, me tomo un tarro, me cuento un chiste Me masco un chicle, me voy pa' baile, bailo solito el sonidito Con saborcito a punto Para, 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 maestro, para que esta pasando maestro Es que estoy triste mi gente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, presidente municipal Después pa' goberos, diputados, me echo mis chelas con los tibudos Voy a la tele a echar mentiras, me voy de gira Bailo charangas y bailo un mambo Con saborcito a punto Mejor yo me echo una chela Mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela Mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi botanita, bailo una cumbia, busco otra novia Me voy para el antro, un cigarro, me tomo un parro, me cuento un chiste, me masto un chicle Me voy para el baile, bailo solito el sonidito Mejor que yo me echo la chela Mejor que yo me echo la chela Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Mejor que yo me echo una chela Mejor que yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Roll, roll ¡Gracias!